Buenos días, mi nombre es Beatriz Otralo Montoya, mi niño es alumno de la institución del Jardín de Niños Gabriela Mistral. Asistí a la conferencia sobre el tema del agua, la importancia que tiene el agua, y me gustó mucho porque hay cosas que no sabía, aunque, por ejemplo, tomamos un vaso de leche, no sabemos qué puede contener la leche, aparte del calcio, cómo se produce, cómo se obtiene, o sea, a través del agua, qué importancia le da para que nosotros podamos tener esa leche. Sabemos que contiene minerales, no sabía que una piedra le podía servir a una planta, ya lo aprendí, ya entendí cómo, y otras cosas más fueron muy importantes para mí y se las voy a enseñar a mi hijo.